Mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, seguiremos enfrentando a todos los violentos sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros siempre que nos levantamos de la mesa de conversaciones les hemos dicho, nos vemos dentro de 5.000 muertos. ¿Quién empezó la guerra? ¿Quién es el mayor victimizador? Estado, paramilitares, FARC. Es uno de los conflictos más violentos del mundo y eso es lo que tenemos que tener en claro los colombianos. A uno le pueden pedir que la guerra no mate, uno puede pedir que la guerra no tire bombas, no ponga minas. Esa es la guerra y por eso es que hay que acabar la guerra. Yo sabía que esa negociación tenía que darse si queríamos realmente terminar el conflicto. Si aquí este proceso de paz lleva a un sector de los que nos hemos confrontado a la cárcel, aquí no va a haber paz. Si queremos juzgar los responsables durante 50 años de conflicto, vamos a terminar no juzgando a nadie. ¡Exacto! En todo proceso de paz, la decisión más difícil es donde traza a uno la línea entre justicia y paz. Es lamentable todo lo que le ha ocurrido. No debió suceder. Solamente quiero decir eso. En esta guerra de locos estamos todos juntados ya que unos han sido actores y otros no se hemos callado. En nombre de las FAREPEB ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Cuatro años grabando un país que se debate entre creer o no creer, mientras enemigos históricos libran la batalla más difícil, la definitiva, la batalla por la paz. ¡Que este sea!